Hoy a las 23, un presidente bajo asedio. Tras los duros cuestionamientos por parte del kirchnerismo, Alberto viajó a Europa en busca de oxígeno para su gestión. Además, pichetos sin filtro, peronismo republicano, postergación de las elecciones y el rol de la oposición. En vivo, el ex candidato a vicepresidente habla de todo. La rosca con Van Der Koe y Fernández Canedo. Hoy, 23 horas por TN. La rosca con Van Der Koe.